¿Qué te va a ser más mejor sin ti? ¿Qué te va a ser más mejor sin ti? ¿Qué te va a ser más mejor sin ti? ¿Qué te va a ser más mejor sin ti? ¿Qué te va a ser más mejor sin ti? ¿Qué te va a ser más mejor sin ti? ¿Qué te va a ser más mejor sin ti? ¿Qué te va a ser más mejor sin ti? ¿Qué te va a ser más mejor sin ti? ¿Qué te va a ser más mejor sin ti? ¿Qué te va a ser más mejor sin ti? ¿Qué te va a ser más mejor sin ti? ¿Qué te va a ser más mejor sin ti? ¿Qué te va a ser más mejor sin ti? ¿Qué te va a ser más mejor sin ti? ¿Qué te va a ser más mejor sin ti? ¿Qué te va a ser más mejor sin ti? ¿Qué te va a ser más mejor sin ti? Gracias.